Hay superhéroes de mentira y otros de verdad. Acompáñenme, te invito a conocer. Superhéroes sin capa. Hoy quiero que conozcan al libertador Simón Bolívar, una de las figuras más importantes del continente americano. Este gran superhéroe que nació en Caracas el 24 de julio de 1783 combatió al imperio español porque trataba muy mal a los habitantes y los tenía esclavizados. Como era muy valiente, Bolívar recorrió a caballo miles de kilómetros, combatió a los enemigos empuñando su espada y siempre iba acompañado de un ejército que luchaban con él por la libertad de todos. El superpoder más relevante de Simón Bolívar fue haber luchado durante 20 años para poder lograr la independencia de seis naciones. Esas naciones son Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y nuestra amada Venezuela. Otra de sus grandes hazañas fue ayudar a la fundación de la Gran Colombia y la de Bolivia. Por eso fue considerado un gran hombre universal y ha recibido honores en muchas partes del mundo. Después de tantas hazañas y luchas ganadas, Bolívar se enfermó y falleció en Colombia el 17 de diciembre de 1830. Sus restos descansan donde descansan todos nuestros héroes de carne y hueso, en el Panteón Nacional. Por eso hoy debemos recordarlo como lo que es ¡Un superhéroe sin capa!